Los empresarios de transporte público de pasajeros de Tucumán llegaron a un acuerdo con UTA y no habrá paro de colectivos. Hemos llegado a un acuerdo gracias al esfuerzo, compromiso del señor gobernador de la provincia y el endeudamiento que va a tomar el sector empresario para satisfacer las diferencias reclamadas por UTA con respecto al periodo de julio que es ni más ni menos que un 44% de aumento sobre el salario y los viáticos. Bueno, también inminente aumento de tarifa, más herramientas financieras las cuales vamos a utilizar para privilegiar al usuario, a los trabajadores y al servicio. Pero entonces, por lo tanto, no hay paro. No, la medida de fuerza, el compromiso consensuado fue que no haya medida de fuerza en Tucumán. ¿Este acuerdo le da respiro por cuánto tiempo al servicio, al sistema? No, bueno, como dijimos en el Consejo, esto necesita mucho trabajo de todas las partes, de todos los actores, el sinceramiento y entre todos ver cómo en un corto, me dicen en el largo plazo, hacemos un plan integral para el transporte público que es inevitable, este aumento de tarifa no alcanza a cubrir el costo del aumento salarial.